y dieron la salida y se fueron a la lucha en la última posición está quedando refag al centro del grupo está tratando de dominar como un venezuela adentro le viene superando browns gap y en los primeros 200 metros browns gap está al frente despegando cuerpo y medio como un venezuela al segundo a unos tres cuerpos en el tercero se está ubicando pull a freddy en pelea a la parte de afuera con el ejemplar bocourt también se une a la lucha dixieland union al frente en los en los 900 el ejemplar browns gap pero afuera como en venezuela lo viene igualando y ya lo domina en los 800 como en venezuela despega medio cuerpo browns gap al segundo dixieland union está en el tercero adelantando en el cuarto más afuera está bocourt en el quinto lo viene buscando bacano luego trata de adelantar napoleon senpai están entrando en los 550 al frente dixieland union pasa a la delantera despegando tres cuartos de cuerpo como en venezuela el segundo a uno y medio bocourt corre en el tercero a uno y medio en el cuarto está adelantando ahora rival seguido de napoleon senpaiari en la baranda pull a freddy entran a la recta final como en venezuela will be a la delantera despega tres cuartos de cuerpo tiene uno ahora en el segundo dixieland union rival adelanta más afuera en el tercero adentro viene avanzando pull a freddy a 100 metros para el final rival está pasando al frente pull a freddy adentro pasa el segundo rival se mantiene al frente aquí al final ataca pull a freddy rival gana por casi medio cuerpo pull a freddy llega en el segundo lugar como en venezuela tercero cuarto napoleon senpai en el quinto de bocourt luego llegó bacano más atrás macucos choice dixieland union luego terminó trisomía red fog y el último lugar para browns gap a CC por Antarctica Films Argentina